Domingo 19 de Julio, 16º Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le respondió, no, que al arrancar la cizaña, podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la ciega, y cuando llegue la ciega, diría a los cegadores, arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mustaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando creces más alta que las hortalizas, se hace un arbusto más alto que las hortalizas, y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo. Y los cegadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles, y arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados, y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Bueno, este Evangelio nos presenta tres parábolas. Que son similitudes, ¿no? Ese género de relato para entender otra realidad, a través de una similitud, una semejanza. Decíamos que se caracteriza San Mateo, el evangelista, por hablar del reino de los cielos, lo que los demás llamarán el reino de Dios. Pero es exactamente lo mismo. Y este reino del cual él viene no solo a hablar, sino a traerlo, y lo trae en su propia persona, a llamar a todos a que no vivan en este mundo, que estén en el mundo este, pero que no vivan como si acá se definiese todo y acá terminase todo. Vivir para esta tierra, sino vivir con la mirada puesta en aquel reino de los cielos. Y entonces, la primera, dice que se le parece un hombre que sembró una semilla mientras dormían. Aquí interesante. Mientras estaban durmiendo, la semilla crece. La gente no sabe. Es decir, la acción de Dios, la acción de Dios es oculta, digamos. Va haciendo su camino dentro nuestro, sin que nos demos cuenta. Pero, claro, desde el comienzo, entre el hombre y Dios se interpone el enemigo, Satanás. Y aquí es el que siembra la mala semilla, la cizaña. Y, tanto una como otra, es decir, la gracia de Dios y el mal que anida en el corazón, crecen juntos. Ahora, vendrá el momento, entonces, de la ciega, que es el momento del juicio. Al final del tiempo. Hay un primer juicio, que es al final de cada tiempo individual, cuando termina nuestro tiempo aquí en la tierra. Y hay un juicio universal, al final del mundo. Y la cizaña es lo primero que se va a apartar. Los malditos de su Padre, al fuego eterno. Y el trigo será almacenado. El hombre que siembra es Jesús, la buena semilla. Son los hijos de Dios. También la semilla es la palabra de Dios, será lo que Dios hace en nosotros, pero también, en este caso, la buena semilla, que es la que va a crecer, son los hijos de Dios y la cizaña, los hijos del maligno. Es decir, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Esta guerra, esta lucha, la estamos viendo ahora en pleno, en pleno, digamos, apogeo de la lucha. Y se está teniendo en todos los terrenos. Y uno de los terrenos es, lo vemos, la familia, con los hijos de las tinieblas, con la ideología de género. Es el aborto, donde están de nuevo. Lo vemos, lo vemos, lo estamos viendo. El enemigo es Satanás. ¿Qué quiere decir eso? El adversario, el enemigo. Bien. Esta es la primera, pero lo que quería puntualizar, sobre todo, es esa acción que Dios va haciendo en nosotros, pero también cómo va creciendo en nosotros el mal. Ya no se trata de los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz, sino lo que nos debe preocupar, sobre todo, es el mal que pueda anidar en nuestro corazón y que eso, la ciga, la tenemos que hacer nosotros. Cortarlo de raíz. Diría luego que el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza y también a la levadura, que son dos formas de mostrarnos cómo crece en nosotros la gracia. Y todo comienza aquí. Todo comienza aquí y ahora, porque yo mismo decido mi eternidad. Y crece hasta dónde? Hasta la plenitud, en la gloria. Y habrá un castigo y habrá una recompensa. Pero este crecimiento no está exento de dificultades. Este crecimiento no está exento de obstáculos, de trampas que nos va a poner siempre el enemigo. Y hay que veces que caemos solos, de tentaciones, crecemos en medio de maldades y de caídas. Porque, repito, también hace saña hasta nosotros. No solo los otros son los malos, sino que ninguno de nosotros es santo. Yo no sé cuando rezábamos del Padre Nuestro no nos dejes caer en la tentación y le pedimos que nos quite, que nos evite el mal. ¿A qué mal nos queremos defender? ¿De qué mal? ¿Del mal que otros nos pueden hacer? Sí, claro, es lícito. Pero del mal que nosotros podamos hacer también, que nos libre. Líbranos de ese mal, Señor. No solo del maligno, porque en esencia y al comienzo es del malo, es decir, del maligno, sino también del mal que otros exterior a mí que me puedan hacer, pero líbrame sobre todo también del mal que yo pueda hacer a otros. y volvemos al tema de mientras dormían y les hablaba en parábolas. El mal no descansa. Mientras dormían todos, el mal no dormía. mientras se dormían los apóstoles más íntimos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan en el huerto de los olivos, Judas no dormía, que de que lo traicionaba. Es como decir, estemos muy atentos, muy alertas, muy vigilantes, porque el mal es muy fuerte en nosotros y porque en este momento Satanás está reinando. Y volvemos a lo que hemos dicho, creo que no hace mucho también a propósito de otro de los evangelios, ¿no? A necesidad de esa sagacidad, de esa astucia, de esa prudencia, porque estamos en un campo totalmente minado por todos lados. Tengamos cuidado de no hacerle jugo al enemigo que quiere la división a toda costa. y aunque veamos las cosas claras, no ataquemos al actor, aunque imaginemos a veces cuáles son los que mueven ciertas acciones, pero sí denunciemos el acto, el error. Eso sí, clarísimamente. les hablaba en parábolas. Es este Dios oculto que nos llama a su búsqueda. por eso lo hacían en parábolas, para incitarnos o invitarnos a esa búsqueda, movernos. Siempre va a haber una parte que nosotros tenemos que hacer y que no la podemos ni evitar ni dejar a otros, sobretexto del que sea, ¿no? Si nosotros tenemos que estar en la constante búsqueda, porque el Señor es así, está, pero nunca lo vamos a poder tener absolutamente porque de Dios es imposible, si no, no sería Dios. Quiero decir, como si, ah, bueno, ya sé todo sobre Dios, ya, ya está, ya, no, 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 dirá Santo Tomás de Quino que es más lo que no sabemos de Dios que lo que sabemos, pero sabemos lo suficiente como para salvarnos o para dejar que Dios nos salve. Y aquí, si me permitís hacer una inserción, con mucho gusto, y es la adoración, y sobre todo la adoración perpetua. Me da mucho, mucho dolor, mucha tristeza ver que a veces están algunos por distintos motivos o dudando o se les está impidiendo volver con todo a la adoración perpetua porque tuvieron que detenerse durante esta, no sé cómo llamarla, que no, no me gusta llamarla pandemia porque no, no lo es, bueno, esto, esto que hemos padecido todos. Entonces, es tiempo, tiempo de, de volver a adorar al Señor las 24 horas, no de 8 a 10 de la noche ni cosa por el estilo. porque así como el mal no descansa, tampoco Dios deja de ser Dios y de llamarnos y de llamarnos a que no interrumpamos nuestra adoración porque va a ser a través de la adoración como vamos a vencer al mal porque así tocamos el corazón de Dios que es todopoderoso y que es el sumo bien y al mal debemos vencerlo con el bien y al mal extraordinario que estamos padeciendo que nos rodea lo debemos vencer con el bien extraordinario que es la adoración perpetua. Adoremos al Dios que nos espera en cada Eucaristía que nos espera en Santísimo día y noche porque Jesucristo está verdaderamente presente es el Santísimo el Dios oculto en la apariencia del pan que espera que descubramos el secreto de su presencia. Alabado sea Jesucristo sea por siempre bendito y alabado.